The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Un verano escocés Bien señoritas, pueden cerrar sus libros. La clase ha finalizado por hoy. Que tengan una buena tarde. La amable hermana Margaret dio por terminada la hora de catequesis, que por amenidad y debido al tiempo veraniego, se dicta en el jardín del colegio. Bien señoritas, pueden cerrar sus libros. La clase ha finalizado por hoy. Por fin, se escucharon por ahí exclamaciones o comentarios bajitos mientras las chicas empezaban a levantarse de sus asientos. Chicas, ¿qué tal si vamos a comprar dulces al pueblo? Propuso Paty. Es que quiero conseguir esos alfajores que tanto le gustan a Steele. Por la celebración de nuestro cumplemes, añadió en voz bajita con cierta timidez. Claro, que me parece buena idea. Yo aprovecharé también para comprarlas. Algunos a Archie le sorprenderé. Acordó Annie contenta. También le quiero comprar a Archie. El ambiente en Escocia, combinado con la alegría del verano, le hacían sentirse libre y en paz como si sus preocupaciones no fueran ya tan importantes. Genial, respondió Paty riendo al ver la emoción de su amiga. Entonces reparó en Candy, quien estaba también junto a ellas, pero parecía más bien encontrarse en un lugar lejano. Qué presente. Candy, ¿vienes con nosotras, verdad? Preguntó. Eh, ¿yo? ¿A dónde? Sí, respondió Candy, media aturdida al percatarse de que estaban hablando de ella al tiempo que cerraba su cuaderno en el cual tenía escondida la carta que le enviaba Anthony días atrás, que no podía dejar de releer. No nos engañas, le acusó Annie divertida. Sabemos que tiene la carta ahí. Sí, porque desde que la recibiste no paras de soñar y soñar, dijo Paty abriendo los brazos junto a un suspiro enamorado contenta de poder comprenderla esa ilusión. Candy solo le sonrió porque era verdad, la misiva inesperada había llegado por la alegría de Candy. Era la alegría de la vida de ella para alejar por fin de su historia a las nubes de soledad que durante meses la quejaban anunciándole que la amarga separación de su amado estaba por terminarse. Aunque él todavía no le había detallado la fecha de su regreso, confiaba en su palabra y desde ya empezaba a rogar que llegara pronto aquel ansiado día. ¿Qué dicen, chicas? Estoy normal, fingió tratando de ocultar en algo la gran sonrisa que ahora siempre llevaba en el rostro. Oh sí, la molestaron sus amigas. Las tres fueron a la confitería como habían previsto donde una vez entró entre Paty y Annie se armó una tremenda indecisión. Una tremenda indecisión por la extensa variedad de postres para escoger mientras Candy, que era la menos golosa de todas, las observaba apartada con paciencia. En tanto, para distraerse se dedicó a curiosear alrededor donde encontró ciertos dulces que le recordaban a personas en su vida, como las frutas de caramelos que tanto le gustaban en los niños del hogar de Pony, las cuales siempre solían preparar sus madres para las fiestas o algunas bizcochas que ella misma solía hacer para después vender en el puestito del centro del pueblo de Lydwood en busca de conseguir recursos para la casa. Hogar, también al pasar su mirada por las vitrinas, repararon los balbones al licor, que eran favoritos de Anthony y no pudo evitar sentir nostalgia. Cómo deseaba que transcurriera rápido el tiempo, que tuviera que pasar para que pudiesen volver a estar juntos y por último en la misma sección de chocolates. Encontró de la variedad que le regalara Terry el día del paseo en el zoológico. Pero, inevitablemente se puso a pensar, él preocupada. Terry, que era un dolor de cabeza una vez más, estaba enfadado con ella, al que ya no sabía si la expresión amigo era la correcta para llamarle, y en esos mismos dulces lo llevaron a pensar entonces en otra persona. En el pretendiente secreto que había llegado a sospechar en algún momento que era él, todo era tan curioso. Una vez que las chicas terminaron de comprar y ella misma hubo adquirido algunos dulces para consumo personal, salieron rumbo a la mansión Andri para encontrarse con los chicos. Iban charlando de lo más tranquilas por el sendero que conducía ahí, hasta que una oveja descarriada apareció, balando, las más aterradoras fueron Ani y Pati, que se escondieron detrás de Candy a quienes consideraban la más fuerte o madura de ellas, para que las protegiera. Tranquila, chicas, es solo una ovejita, debió escaparse de algún rebaño, intentó de calmar la sella. Agachándose hasta el inofensivo animal para acariciar la cabeza, esta antiarnágregó, a su vista ella, que había crecido en un pueblito rodeado de montañas, convivir con rebaños no era nada del otro mundo. Poco después apareció el pequeño pastor, responsable en búsqueda de la fugitiva. 93, ven acá ovejita malcriada, te voy a dar un escarmiento, gritó. Pasando al lado de las tres e ignorándolas, pero Candy al ver que se acercaba con un palo en álbum, para castigar a la oveja, intervino en contra de la crueldad animal. Un momento, ¿qué vas a hacer, niño? Con esa forma de corregirla, solo lograrás hacerle daño, espetó. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabes de ovejas, niña? Cuidar un rebaño no es fácil, como ir a comprar ropa. Le encaró el muchachito, por fin reparando en ella, pero entonces la forma extraña le quedó mirando con atención, incluso acercándose a ella. Espera, esas pecas, esa nariz respingada, rubia... ¿Eres tú, Candy? exclamó de pronto para su asombro. Sí, ¿quién eres tú? Y como sabe mi nombre, requirió saber Candy enseguida, sorprendida de que fuese popular sin quererlo, también en Escocia. ¡Ja! Mi hermano me habló de ti, contestó el niño con una sonrisa burlona. Me dijo que además de que eres peleona, torpe y por lo general muy graciosa... ¡Ja, ja, ja! Se mofó. ¿Qué? Candy preguntó indignada. ¿Pero quién? ¡Ja, ja, ja, ja! Volvió a reírse el niño. Al ver que iba a empezar a protestar, también me dijo que sueles hacer muecas cuando te enfadas. No mintió. Ok, es suficiente, exclamó Candy tomando el brazo para llevárselo a un lado e interrogarlo mejor. Necesitaba saber quién era el atrevido, susodicho hermano del que hablaba, que parecía conocerla muy bien. El niño no pasaba de unos diez años, por lo que podía ejercer poder, autoridad sobre él. Siendo mayor. Oye, ¿qué haces? El tesoro joven pastor también me dijo que eras confianzuda y es verdad. Candy, ¿qué haces? Repitió Annie un poco más atrás, sin comprender su comportamiento. Debemos irnos. Nos esperan para el almuerzo. Le recordó. Era verdad, pero Candy no quería dejar la incógnita en el aire sobre quién la conocía por aquellas de ganas tierras. Chicas, por favor, sigan adelantándose ustedes. Yo las alcanzaré por el camino, les pidió Patty y Annie. Se miraron. No me convencidas. Pero no les quedó de otra que aceptar. Admirando en el fondo la facilidad que poseía para hacer nuevos amigos. Está bien, acordó Annie. Te veremos luego. Cuídate. Le recomiendo, Patty. Candy las observó alejarse. Luego se volteó de nuevo a encarar al niño. Bien, ahora sí, dime, ¿quién eres? ¿Quién es tu hermano? ¿Y cómo es que me conoces? Interrogó. Pues porque van al mismo colegio, contestó el chico volteando los ojos como si le sorprendiera que no lo hubiera deducido si era lo más obvio. Mi hermano Terry es amigo tuyo. Mejor dicho, era hasta que lo cambiaste por un tarado insípido. ¿Qué? Tarado, ¿eh? Candy se impresionó ante lo que acababa de escuchar llevándose las manos a la boca. Espera para cualquier cosa menos que el referido fuera Terry. Una vez más, el mundo le pareció demasiado pequeño. ¿Él te dijo eso? Tarado. Sí, eso me contó, afirmó el niño sin complicarse mientras cargaba a duras penas la oveja para reunirla con el resto del rebaño que pasaba cerca de ahí. El rebaño que pastaba. Yo no lo cambié. Terry es mi amigo e intentó explicar a Candy algo inseguro, pero más era inútil, comprendía que le estaba hablando a un pequeño que no conocía y que ni siquiera sabía si le daría el recado o mucho menos qué clase de parentesco tenía en realidad con Terry. Pues según lo que él con sus propias palabras le había contado, sus únicos hermanas vivían en Londres con su padre y su madrastra. Problema de ustedes dos, concluyó el niño emprendiendo su camino de retorno. Hey, espera un momento. ¿Se le ocurrió de pronto a Candy? ¿Podrías enseñarme cuál es tu casa? Quizá pueda pasar a visitarlo más tarde. Conocía de la presidencia de Terry en los alrededores, pero nunca había estado allí. Sabía además que por ese privilegio no acostumbraba a dormir en el colegio de verano como el resto de los estudiantes. Si quieres, respondió el niño encogiéndose de hombros, justamente voy para allá. Por cierto, mi nombre es Mark. Agregó extendiéndole la mano. Candy, el sonrío estrechándosela mientras comenzaba a caminar a su lado. Mucho gusto. Después de unos 15 minutos siguiendo el camino sorprendente de una colina, llegaron hasta una imponente mansión de estilo antiguo y rústico. —Es aquí —indicó Mark—, ingresando junto a ella por el lado de las caballerizas después de bordear la entrada principal. Pero te advierto que no creo que esté. Porque ahora que lo recuerdo salió por la mañana diciendo que tenía algo que hacer. Le contó mientras se adelantaba responsablemente para encerrar a las ovejas en el corral. Candy entendió de inmediato el por qué no lo había visto ese día para nada en el colegio. —Está bien. Regresaré en ese caso en otra ocasión. Resolvió sin saber por qué. —El que Terry se fuera sin avisar a dónde le incomodaba. —¿Cierto, Mark? —Hazme un favor. —No le digas que me viste hoy. —¿Sí? El niño le quedó mirando extrañado ante la petición. —De acuerdo. Respondió arrugando la cara al tiempo que se ocupaba de terminar de cerrar el corral. —Ustedes las chicas son muy raras. —¿Por qué lo dices? —Pues yo tengo un amigo que se llama Sophie Cruz, pero ella es rara y tiene multicuentas. Ella a veces viene aquí, me ayuda con las ovejas, pero de la noche a la mañana cambia de comportamiento y de conducta y a veces yo no sé qué pensar. —Mmm. —Sí, usted y la mujer son muy raras. —Gracias, hasta luego. Se despidió Candy amablemente, pero no había dado ni cien pasos cuando escuchó a una señora saliendo al llamar al niño, que al parecer la había sentido llegar. —Mark, ¿ya está lista la comida? Candy se volvió instintivamente, pues le pareció reconocer esa voz y no se equivocaba. —¡Ya voy, mamá! —contestó Mark. Candy le vio correr entonces hacia la mujer, que no era otra que la señora Paula, su amiga, quien atendía en el San Pablo en Londres, y que le entregaba los chocolates enviados por su pretendiente secreto. De pronto todo estuvo más claro que el agua. Ya no había por dónde dudar. Candy recordó, aparte, que la señora sí le había conversado de su niño y hasta dicho su nombre. No pudo más que alegrarse de verlos juntos. Paula apareció a preguntarle al niño con quién había estado conversando porque Candy le vio voltearse a Mark y señalarla, sorprendiéndose la señora entonces, al verla allí. Candy, que se había quedado parada igual de asombrada, mirándolos, le saludó tímidamente con la mano, a lo que la mujer con ternura de la misma manera le respondió con probabilidad, entendiendo que ya había descubierto el secreto. Un carruaje empezó a acercarse por el camino alertándola a Candy, que era momento de irse. La premura de la señora Paula, por ir a abrir el fortón principal, la dejó saber que se trataba del dueño de la casa, así que optó por ocultarle detrás de un árbol cercano para no ser vista desde donde para variar. Ella sí tenía la accesibilidad para observar todo lo que sucedía. Le vio detenerse poco después el coche y bajar de él. Primero Terry dio un vigoroso salto con su cabello castaño al viento y un abrigo largo marrón. Conoció muy dentro de sí que esa semana en que no se hablaran le había extrañado. Más a él ese chico no parece importarle y en ese momento le comprobó al presenciar que enseguida ayudaba a descender a una glamurosa y joven mujer que derrochaba distinción al caminar. Una mujer de sedoso, cabello rubio y largo, a la que no se le veía el rostro por llevarlo cubierto con un gran sombrero de plumas, a la última moda, parisina, pero que se notaba a simple vista que era extremadamente bonita. El presenciar aquello, así como el verla apoyada de su brazo mientras él conducía a la casa, le demostró que entre ellos existía una profunda confianza y cariño, algo que se notaba a distancia. Iba más allá de una amistad, por lo que, sintiéndose mal sin poder evitarlo, al mismo tiempo que se enfadaba decidió alejarse de ahí lo más pronto posible. Iba confundida por el camino tratando de descifrar qué era lo que pasaba. ¿Por qué le importaba tanto si Terry tenía algún romance veraniego o no? ¿Por qué se preocupaba tanto por él o por qué de repente le empezaba a echar tanto de menos deseando ser ella la que estuviese con él bromeando, jugando en esos momentos, y no esa mujer? Cuando sintió que en un automóvil sonaba de la bocina detrás de ella. Al voltearse se dio cuenta que se trataba de George, que llegaba de Inglaterra a supervisar los de los chicos. ¡Aquello lo amenizó la tarde! Candy le llamó a Steele que iba a conducir. Steele iba de conductor. Mira a quién fuimos a recoger a la estación. Señorita Candice, buenas tardes. ¡Qué gusto encontrarla por aquí! Saludó George con su sonrisa bonachona y su amabilidad de costumbre. George, ¿cómo estás? Candy se acercó alegremente a preguntar. Muy bien, contento de venir a pasar este verano en Escocia con ustedes, contestó con sinceridad. Así es, y pronto vendrá. Eugene, según dijo la tía abuela. Lo que será para él mucho mejor. Eugene, como la he llamado yo, Eugenia, añadió a Steele guiñándole el ojo, haciendo reír a todos, a recordar el escondido afaire que sospechaban tenía George con la mucama más confiable de la tía abuela, que hacía poco había ascendido ama de llaves. El asistente, soportando la broma, solo le despeinó la cabeza al muchacho desde el asiento trasero por un momento, dejando de lado su compostura. Gatita, te diriges a la mansión, gatita. Porque podemos llevarte, bravuso el galán de Archie, que iba en el asiento del copiloto. Claro, Khan, sube, estiránimo. Khan desintió irriendo, y se acomodó en la parte trasera del vehículo junto a George, quien le hizo espacio en medio del montón de cosas que traía para ellos de Inglaterra. Siento el no haber podido llegar antes, como les había prometido, por tener que atender a unos asuntos importantes surgidos a la última hora en las oficinas londinenses. Pero aquí les traje los artículos que encargaron, dijo George, empezando a hacer un esfuerzo por recordar la larga lista solicitada vía carta por todo el grupo. Le pidió a Khan de ayudarle a revisar las bolsas de papel llenas de productos mientras él iba resumiendo los contenidos. Veamos. Tenemos chocolates, mentas, manmelos, goma de mascar de cereza, galleta de coco, de vainilla, cakes, castañas glaciadas, pastel de fresas, panecillos, miel de maple, snacks, rosquillas, atún, salchichas, carne apanada, nueces, entre otras cosas, gomín, guomín, guomín, nalas, habían guomín, nalas, Dios mío. Cosas de artículos de limpieza y suéteres que solicitó el señor Archibald. El limpiador de anteojos pidió por el joven alistar las revistas de moda requeridas por la señorita Annie, tela, hilos y lana para bordados solicitados por la señora Patricia. Ah, y casi me olvidaba su encargo, señorita Candice. Aquí tiene su fiel compañero Clint, añadió inclinándose hacia un costado donde llevaba con cuidado una canasta de picnic para no descuidarla de vista durante el trayecto y se la entregó. Clint exclamó Candy inmensamente feliz mientras sentía a su pequeña mascota moverse dentro y cuando levantó la cubierta de la canasta asomó su carita de asustado enterneciéndola. Ven, aquí no tengas miedo, ven. Ya estás con mamá. Dijo sacándolo de ahí para acunarlo en sus brazos, llenándolo de mimos y besitos. Entonces el animalito empezó a chillar alegremente, lamiendole la mejilla en agradecimiento. Yo también te extrañé mucho, amiguito, agregó abresándolo a su pecho y cerrando los ojos para terminar de alejar a totalidad de su mente su anterior sentimiento de disgusto. Al menos, él sí le entregaba una amistad verdadera que no le fallaba, ni cambiaba de verdad por otra. Stirl lo contempló en su actitud amorosa a través del retrovisor conmovido. —Agradecele al buen George, que jamás se olvida de nada, es como un Santa Claus moderno —expresó después sonriendo, provocándole más risas a todos. Al llegar la noche, después de haber pasado una entretenida tarde libre en compañía de sus amigos, Candy volvía a su habitación en el colegio contrariada, puesto que ella sí se respetaba las reglas. Ella respetaba las reglas. Y aún pudiendo alojarse en la mansión Andry —Andry, prefería dormir ahí. —No como algunos pensaban. —¡Como la ven! Aunque ya habían transcurrido varias horas desde que la viera de lejos a Terry bien acompañado, todavía no podía borrar de su mente esa imagen. Por lo menos se sentía contrariada, tenía un tremendo enfado en su interior, una incomodidad que amenazaba por ratos con volverse dolor de estómago. El inocente Clint, después de la cama donde ella lo había dejado al llegar después de sacarlo de la canasta en la que lo había ingresado camuflado, lo miraba extrañado caminar de un lado a otro por la habitación, sin comprender el porqué de la inquietud y apatía de su dueña. Unos golpes en la puerta la distrajeron a Candy repentinamente. —¡Adelante! —indicó. —Candy, somos nosotras —dijo Patty con su vocecita dulce al abrir la puerta que todavía estaba inseguro. —Nos preocupamos, Candy, porque te notamos triste todo el rato y venimos a ver cómo estabas —profirió Annie. Las chicas eran conscientes de la etapa de depresión que había pasado luego de que partirá Anthony y se preocupaba por ella como buenas amigas cuidándola para que no recayera de nuevo. —No se preocupen, amigas. Solo fue un malestar pasajero, un pequeño dolor de barriga, pero ya estoy bien —mintió, sujetándose el estómago. —¡Qué bien! Porque debes estar perfecta para mañana. Los chicos nos invitaron a remar. Le contó Annie, emocionada, a Candy solo sonrió para no parecer descortés y no hacerle notar que de ir le incomodaría ser una vez más la única del grupo que sobrara sin pareja, por lo que decidió empezar desde ahí a planear una excusa para exponer al día siguiente. Ser la violinista de los cuatro no contribuía a elevar para nada sus decaídos ánimos. —Así es, señoras y señores. Uno no tiene por qué ser el violinista. ¿Cómo la ven? —Además hay muchos hombres en esa tierra para que elijan. ¿Cómo la ven? —De seguro Sara genial —fingió otra vez, volviéndose a mirar la ventana hacia el hogar, atravesando el lago donde se encontraba la casa de Terry, pensando en que tal vez, si él no se hubiese enfadado con ella, lo podría acompañar a remar, y no se sentiría tan sola como entonces. —Candy, sé que estás triste —insistió Annie, que la conocía desde bebé—, acercándose a ponerle una mano en el hombro. —Pero debes animarte. Anthony vendrá a verte en cualquier momento, lo prometo —la recordó. Al escuchar la palabra de su casi hermana y maravillar su mirada en la profundidad de la noche donde las estrellas ya comenzaban a brillar, su esperanza se renovó y su calma empezó a volver poco a poco, tal como la que cubría el maravilloso valle que se extendía a la vista. —Tienes razón. —No volvería a dejar que mi ánimo decaiga —resolvió con su acostumbrada fuerza de voluntad. —Y entonces, a voltearse, llamó la atención algo que tenía Patty entre las manos. —Es un catalejo —contestó la inocente chica, sonriendo al notar su interés. —Me lo prestó a estir, puesto que se ve hermosa la ciudadela durante la noche. A Candia enseguida se le ocurrió una gran idea. —¿En serio? ¿Me lo prestas? —pidió. —Claro —esbozó Patty, entregándoselo. —Oh, chicas, tengan cuidado —previno a estir. —Tengan cuidado —previno Annie. —Luego no que había sido estir. —No, señores, fue Annie. —¿Cómo la ven? —Chicas, tengan cuidado —previno Annie, que era muy precavida. —Ella lo previno porque era muy precavida. —Si alguien nos llega a ver con esto, pensarán que estamos espiando. —Tranquila, Annie, lo tengo todo bajo control. Además, nadie nos puede ver de aquí. Le calmó Candia, sosteniendo el catalejo ante sus ojos y tratando de enfocar el lugar en la distancia que se moría por observar de cerca. Allí está. Musito en voz baja, Annie, que estaba al lado de ella, la alcanzó a oír. Tal como Candia se lo había imaginado, en el balcón del primer piso del caserón de Terry, se divertía la silueta de una mujer pensativa, quizá triste, mientras observó también la noche. Quizá pelearon, pensó. Conociendo el carácter volátil del rebelde y aquella suposición, que de alguna forma la hizo sentir mejor por unos pocos momentos, hasta que divisó la silueta de él saliendo a consolarla, y eso casi le paralizó el corazón. Porque no había otra forma de decirlo. Ro reconoció a Terry, con su inconfundible porte gallarto, caminando hacia la mujer para colocarle delicadamente las manos sobre los hombros y después decirle algo, convenciéndola de entrar. La expresión atónita de la cara de Candy le advirtió a Annie que algo no andaba bien, por lo que ya, sin aguantarse su curiosidad, la abordó. Candy, ¿qué es lo que estás viendo? No me digas que a la casa de Terry. Candy le iba a responder que nada en especial, pero que fuera tan intuitiva la desarmó, dejándola sin saber qué argumentar. ¿A quién? Patricia asomó como si de repente le creyeran locas por mencionar a otro desquiciado. Ya habíamos hablado de eso, a Annie le recordó molesta, a la cabezadura de su rubia amiga. Está bien, Annie, me preocupó por él. Como lo hago por ti, es solo mi amigo, y no lo he visto durante una semana, que Annie intentó explicar. Claro, y lo tienes muy en cuenta. Annie añadió cruzándose de brazos, pues no veía con buenos ojos ni aceptaba para nada esa relación de extraña. Amistad que se suscitaba entre ambos y hasta le parecía peligrosa. Incluso hasta la mismísima Barbie le molestaría que terminara ella enamorada de Terry. Y esa fuera la historia final. Ella se queda con Terry. ¿Cómo la ven? No me regañen a mí. Vamos, Annie, no vamos a discutir por esto otra vez, aclaró Candy. Dejándole en claro que no se encontraba de muy buen humor. De muy buen humor. De muy buen humor. 86. De muy buen humor. Chicas, Patty de pronto gritó consiguiendo llamar la atención de ambas. Basta. Si ese catalejo causa discordia, lo devolveré mañana mismo, ¿ok? No te preocupes, Patty. Acordó Candy calmándose y entregándoselo de vuelta. Recapacitando en que sus amigas no tenían la culpa de sus confusos sentimientos. Puedes quedarte con él todo el tiempo que quieras. Solo ya no me lo dejes ver a mí. Acordó con un dejo de pena. Procediendo a cerrar la cortina de su ventana. Procediendo a cerrar la cortina de su ventana. ¡Gracias! Gracias.